Espero a esta hora nos trasladamos a la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, donde a esta hora se realiza la reunión presidencial constituyente. Ahí se encuentra Carlos Rebeti y nos amplía la información. Carlos, feliz tarde. Estamos en vivo y directo desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, donde se lleva a cabo este importante debate constituyente con los representantes de los cabildos y consejos legislativos de todo el territorio nacional y, por supuesto, la participación de los constituyentes de 1999. Vamos a escuchar palabras de Elías Agua Milano, quien es el presidente de la Comisión Presidencial Constituyente. ...el Supremo de Justicia, que los había desproclamado ante las evidentes pruebas de fraude cometidas en la elección de esos tres diputados. Ese era el primer paso. Ellos tenían que desincorporar a los diputados. Con eso ellos recobraban el ejercicio legal de su mayoría para hacer lo que dice la Constitución, legislar, control administrativo y debate político, el foro político del país. Renunciaban a ese empeño absolutamente inconstitucional de derrocar, mediante el juicio político para el cual no está facultada la Asamblea Nacional y mediante otros métodos, incluso inconstitucionales, al presidente de la República. La sala electoral, una vez cumplido su mandato, la exhortábamos a la sala electoral a convocar a las elecciones en Amazonas, a repetir las elecciones en todo el Estado de Amazonas. Y en paralelo se activaba el cronograma electoral rumbo a las elecciones regionales y a las municipales, que empezaba como se está cumpliendo, porque es una decisión autónoma del poder electoral, con la validación de los partidos políticos que habían quedado al margen de la ley, al no contarse mucho de ellos en las últimas elecciones y no tener, bueno, porcentaje de votación para validar su existencia como partidos políticos, tal como lo manda la ley de partidos políticos, vigente, por cierto, desde hace más de 40 años. Esa era la hoja de ruta. Y el compromiso de abandonar, firmamos un compromiso de convivencia, donde se comprometían todos los sectores a abandonar la violencia como forma de hacer política. En todo caso ellos, pues, porque nosotros no estamos ejerciendo la violencia. Nosotros estamos haciendo el gobierno, y con el gobierno garantizando el derecho a vivir en paz que tiene la mayoría del pueblo venezolano. Bueno, todo se acordó, se hizo público, felicitaciones, abrazos, reconocimientos, y esperábamos que en la próxima sesión de la Asamblea Nacional ocurriera lo que se había acordado, en los términos que se había acordado. Bueno, pasó todo lo contrario. Los diputados mandaron una carta diciendo que ellos, bueno, se desincorporaban. No, la decisión de incorporarlos y el fallo del Tribunal Supremo fue contra la directiva de la Asamblea Nacional por incorporarlos, no contra los diputados. Entonces no eran los diputados los que tenían que desincorporarse. Era la mayoría que los había incorporado la que tenía que desincorporarlos. Así rezaba en el acuerdo. Y allí se trancó el juego. Y se trancó el juego como resultado de las contradicciones internas en el seno de la oposición. Y terminaron expulsando al señor Jesús Torrealba de la mesa de la Unidad Democrática y a los líderes que participaron, bueno, los execraron, los enviaron al ostracismo. Y amaneció 2017. Y amaneció el presidente en una ofensiva de gobierno para la recuperación económica, para la expansión del sistema de protección social. Y en paralelo seguimos haciendo los esfuerzos a través del Vaticano de los expresidentes para ver si ellos se sentaban nuevamente a la mesa de diálogo y retomábamos la hoja de ruta para garantizar la estabilidad política del país. Pero también, como lo decía anteriormente, aun cuando ellos no cumplieron la primera parte del acuerdo, el poder electoral, en ejercicio de su autonomía, convocó al proceso de legalización de los partidos políticos que está en marcha en este momento. La respuesta de ellos, ¿cuál fue? La emboscada violenta que comenzó en el mes de abril y que lleva 40 días de lucha violenta, de la operación de grupos armados, armados con pistolas, con fusiles, francotiradores actuando, explosivistas, intento de asaltar la base militar de La Carlota para destruir unidades militares aéreas. Todo eso es lo que hemos ido abortando en estos días. La alianza perversa con las bandas criminales para ponerlas como ejecutores de la violencia que ellos están desarrollando. Todo ese panorama llevó a que el presidente Nicolás Maduro dijera ante la imposibilidad del diálogo y ante la decisión ya clara y evidente de ellos de escoger el camino de la lucha armada, bueno, a nosotros, compañeros y compañeras, nos toca la responsabilidad de evitarle una guerra civil a Venezuela. Ejerciendo la autoridad del Estado, manteniendo el orden público, como de manera democrática lo está haciendo la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, que han sido garantes del derecho a vivir en paz de la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas. Y el ejercicio de la justicia, que es necesario, la lucha contra la impunidad, contra delitos tan graves como el homicidio, la destrucción de bienes públicos y privados, la rebelión contra el Estado, contra la República, que es rebelarse contra el derecho a las normas mínimas de convivencia de una sociedad. Tiene que haber justicia. Ahora, el presidente dice, como lo dijo, el juego está trancado. Y nos toca a nosotros destrancarlos. Y nosotros, en nuestra convicción absolutamente democrática, el presidente Nicolás Maduro, siendo consecuente con el camino que decidimos acompañar a nuestro comandante Hugo Chávez hace 20 años exactos, de hacer una revolución pacífica y democrática, encontró en nuestra Constitución una salida democrática, pacífica, constitucional y sobre todo revolucionaria, una Asamblea Nacional Constituyente. Y en uso de sus plenas facultades constitucionales, 347, 348 y 349. Y nosotros, cuando el presidente nos dijo esto hace aproximadamente unos 15 días, nombró una comisión, una primera comisión dentro de la dirección política y nos pusimos a trabajar, a indagar en la viabilidad jurídica, en todo. Nos fuimos a las actas de debate de la Constituyente. Y teníamos ese argumento guardado porque sabíamos lo que venía. Ellos iban a encontrar cualquier interpretación leguleya para decir que el presidente no tenía competencia. Y nos fuimos, y ustedes, muchos de ustedes deberán recordar el encendido debate entre Luis Miquelena y Manuel Quijada por este tema. Donde Manuel Quijada, el 11 de noviembre, el 9 de noviembre de 1999, cuando se debatía el artículo que es hoy, el artículo 348, tenía otra numeración en ese momento, en la primera discusión, planteó otra redacción y el presidente Luis Miquelena no entendía qué era lo que proponía y lo preguntaba, le indagaba. Le decía, ¿pero qué es lo que tú quieres decir, chico? En el mejor estilo del presidente de la Asamblea de 1999. Y finalmente, el constituyentista, Manuel Quijada, le dice, es que no está contemplado el referéndum. Y ahí Miquelena le responde, ¿pero qué? Pero si ya se reconoce, ¿quién lo va a convocar? ¿Cómo es eso? Y tienen un intercambio y finalmente Miquelena dice, no, yo voy a someter esto a consideración de la constituyente. ¿Están de acuerdo con la propuesta del constituyente Manuel Quijada? Y todos nosotros levantamos la mano y dijimos, negado. Y ese es el espíritu del constituyente. Ni siquiera fue una omisión. Es taxativo que los constituyentes consideramos que no era necesario incluir la figura del referéndum para convocar una figura que ya estaba consagrada en la constitución, que es la Asamblea Constituyente. Que había sido así en el caso de la constituyente del 99, porque en la constitución del 61 no existía la figura. Esa es la razón y eso está claro allí. Ahora, el que tenga una duda, bueno, eleve ante el Tribunal Supremo sus interpretaciones. A nosotros no nos queda la menor duda después de leer las actas de lo que nosotros aprobamos los constituyentes del 99 respecto a este tema. La iniciativa de convocar a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente la tiene el presidente de la República, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, las dos terceras partes de los cabildos y el 15% de los ciudadanos que tomen la iniciativa. Y es el órgano, el poder electoral, de acuerdo al artículo 293, el encargado de fijar las condiciones, las normas, los plazos para cualquier proceso electoral. Obviamente que el presidente Nicolás Maduro va a proponer unas bases comerciales al Consejo Nacional Electoral y él será el encargado, el poder electoral, de dictaminar la forma como vamos a esas elecciones. De manera que el camino constitucional es impecable. Frente a otro, la propuesta inconstitucional de llamar unas elecciones generales que no existen en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que el camino es impecablemente constitucional y a partir de allí entonces el presidente emite un decreto presidencial en Consejo de Ministros tal como lo establece el artículo 248 y convoca en el artículo 1 en ejercicio de sus funciones a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en el artículo 2 deja claramente establecido no podía ser de otra manera que la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente será por voto universal, directo y secreto de los electores habilitados para cada uno de los circuitos. Habrá, como él lo propone aquí, dos ámbitos. El ámbito sectorial donde él ha propuesto un conjunto de sectores sobre todo fundamentados en el principio constitucional de que nuestra sociedad es multiétnica, pluricultural y que la democracia la ejercen directamente el pueblo a través de los sujetos sociales reconocidos en la Constitución. Y el otro criterio ya técnico es que ¿qué sectores van a participar? Aquellos que tengan un registro institucional, histórico, verificable y sobre todo que se acerque a la universalidad de ese sector para garantizar el principio de que el universo de ese sector sea el que elija a sus constituyentes que sean candidatos. Esa es la manera como el presidente ha planteado en el primer decreto la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero lo repetimos frente a la mentira que ya se lanza los fantasmas, la elección en todos los circuitos será universal, directa y secreta. El pueblo decidirá quiénes son la mayoría de la Asamblea Constituyente. Democracia pura, originaria. Ahora, quienes dicen que son la mayoría y que el chavismo como fuerza desapareció no quieren contarse. pero nosotros estamos seguros que florecerá una amplia gama de dirigentes locales, sindicales, campesinos, indígenas, comuneros de la revolución y de la oposición a la revolución. Es la emergencia, pues, el espacio para la emergencia de un nuevo liderazgo desde la oposición que se nos oponga a nosotros pero que sea leal a la patria y que sea leal al derecho y al anhelo de la mayoría de los venezolanos a vivir en paz. Eso es lo que esperamos que se abra y seguiremos esperando que la MUC rectifique y abandone el camino de la violencia armada y venga el camino de las elecciones, del debate político, de la constituyente, de la soberanía popular. Nosotros estamos seguros que ya la sola iniciativa del presidente ha despertado el espíritu popular electivo. Ya hay asambleas por todos lados, uno revisa las redes y ya hay asambleas en Apure, debajo de una mata, había una gente reunida, ¿no? Allá en Mantecal estaban reunidos en Twitter que me llegó. Aquí estamos con Patriota ya reunidos debatiendo debajo de una mata de mango allá en Mantecal, ¿no? Se ha despertado un verdadero espíritu popular revolucionario. ¿No? Y ellos no podrán, se quedarán aislados en esa posición de seguir por el camino de la violencia armada. En Venezuela, en los próximos días y semanas, veremos el florecer de miles y miles de candidaturas, de miles y miles de hombres y mujeres desplegados por los barrios, por las calles, con sus propuestas, recogiendo las firmas para sus postulaciones, se impondrá el ejercicio de la política democrática, del debate de las ideas, de la batalla de las ideas. El presidente Nicolás Maduro ha propuesto nueve líneas, son sus propuestas para el debate constituyente. La primera, la que hemos dicho, el objetivo central y eso debemos tenerlo claro todos los venezolanos y venezolanas. Muchos sectores tienen sus aspiraciones legítimas a que se incluyan, a que se coloquen sus temas. Bueno, tienen todo el derecho, pero que nadie pierda de vista el objetivo estratégico de esta constituyente, que es ganar la paz. Así como el 6 de diciembre de 1998, el comandante Chávez por una ventanita logró colar una revolución democrática y pacífica. Esta es la ventanita que ha encontrado el presidente Nicolás Maduro para seguir haciendo revolución en paz, porque nosotros no vinimos a ocasionar guerra a nuestro país. Nosotros lo que queremos es paz para seguir generando derechos, prosperidad, ampliación máxima de los derechos y sobre todo poder a nuestro pueblo. El segundo, el perfeccionamiento del sistema económico nacional. Cuando nosotros elaboramos la constitución en Venezuela, no nos imaginábamos, nadie se podía imaginar que una década y media después Estados Unidos sería un país soberano energéticamente. Con el descubrimiento de tecnología ambientalmente destructiva, pero la realidad es esa. Estados Unidos hoy es un país con soberanía energética y por mucho tiempo dicen todos los estudios. Eso obliga a que definitivamente Venezuela no puede seguir pensando en sostener el modelo de igualdad social que nosotros consagramos en la constitución y que el comandante Chávez y el presidente Maduro se han empeñado en cumplir ampliando la educación pública y gratuita, el sistema de salud público y gratuito, tres millones de pensionados, un millón y medio de vivienda para los que nunca tuvieron derecho a las viviendas. Para sostener eso definitivamente hay que visualizar y diseñar un modelo definitivamente postpetrolero para garantizar lo que hemos logrado, expandirlo y recuperar la prosperidad económica que sólo nuestro pueblo alcanzó en la primera década de la revolución bolivariana. Luego una demanda de nuestro pueblo y una deuda pendiente que tenemos con el comandante Hugo Chávez, constitucionalizar las misiones y las grandes misiones socialistas para que sean irreversibles los derechos que nuestro pueblo ha alcanzado en estos 18 años de revolución bolivariana. El cuarto, la ampliación de las competencias del sistema de justicia. Aquí tenemos que concordar con patriotas constituyentes que nosotros incluimos textualmente el articulado del código orgánico procesal penal que habíamos heredado de la última hora que promulgó Rafael Calder. Animados del mayor espíritu democrático que nos sigue animando, pero sin tener en cuenta que aquella reglamentación que hicimos en la constitución del debido proceso se podía convertir en un instrumento para la generación de impunidad tanto en los delitos contra las personas como en los delitos contra la república, contra la patria. Y es un tema que está en el tapete. Nosotros mismos tenemos diversas posiciones al respecto pero ha llegado la hora de debatir el papel de la justicia en Venezuela para acabar con la impunidad. Luego la constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica. Nosotros lo dejamos visualizado en el artículo 184 de la constitución cuando dijimos la ley desarrollará y hay un conjunto de numerales pero hay uno que dice específicamente los nuevos sujetos de descentralización que ejercen el gobierno numeral 6 me apunta el segundo vicepresidente de la asamblea Aristóbulo Isturiz Almeida que gobiernen en las vecindades en los barrios y en los campos así dice textualmente que hizo el comandante Chávez desarrollar ese literal 6 del 184 ese numeral y convertirlo en lo que hoy son la ley del poder popular de las comunas de los consejos de trabajadores de campesinos etcétera frente al desconocimiento permanente que la oposición hace a estas formas de gobierno popular visualizado entonces ha llegado la hora de establecerlos directamente por su nombre y apellido en la constitución pionera de 1999 el sexto y lo aclaro de una vez frente a lo esto no va a poner ni en cuestión ni las alcaldías ni las gobernaciones ni los consejos municipales ni los consejos legislativos ante ustedes lo digo absolutamente esto simplemente busca desarrollar el principio constitucional de nuevos sujetos de descentralización aguas abajo absolutamente compatibles como se ha demostrado con alcaldía y con todas las instancias del poder local y del poder regional 6 la defensa de la soberanía y la integridad de la nación jamás pensamos compañeros constituyentes que cuando nosotros hicimos esta constitución y este modelo de independencia de igualdad de soberanía su ejecución y su aplicación nos iba a llevar a una confrontación con el imperialismo norteamericano al punto que hoy sobre Venezuela cierne una amenaza el decreto de ser nosotros una supuesta amenaza contra el gobierno de los Estados Unidos no podíamos prever eso y nuestra patria hoy no tiene elementos constitucionales desarrollados para defenderse desde el punto de vista jurídico internacional frente a tamaña agresión de ser considerados una amenaza por la primera potencia militar del mundo el séptimo la reivindicación del carácter pluricultural de la patria y el presidente allí ha puesto especial énfasis en esto porque él dice ahí está el mar del fondo de este conflicto el desconocimiento de una élite a la diversidad étnica cultural social y espiritual que compone la mayoría del pueblo venezolano y que apenas lo visualizamos en la constitución a la inmensa mayoría de los sujetos históricamente incluidos la constitución se convirtió en el blanco de la negación de las élites que históricamente invisibilizaron a los que nosotros visibilizamos en nuestra constitución a los campesinos a los indios a los cultores a los artesanos a los pescadores artesanales a la ama de casa a los pensionados a los adultos mayores y el presidente dice entonces tenemos que desarrollar con más fuerza para que quede plasmado en nuestra constitución los valores que nos permitan reconocernos a todos porque nunca estuvo en nuestra intención desconocer a nadie sino incluir a los que habían sido desconocidos octavo la garantía del futuro hoy por hoy la juventud es el componente demográfico más importante de la población venezolana y por lo tanto el presidente Nicolás Maduro ha querido incluir un capítulo especial de los derechos de nuestra juventud en en el debate constituyente y nueve bueno los nuevos desafíos el derecho a la naturaleza la administración soberana de la biodiversidad como parte de lo que nuestro comandante Hugo Chávez dejó plasmado en el artículo en el objetivo quinto de el plan de la patria se trata de ideas que propone el presidente Nicolás Maduro nueve puntos además para que no se desarrollen los fantasmas con los cuales lograron imponerse en una victoria pírrica la oposición en la reforma constitucional del 2007 y allí pedimos la máxima comprensión sabemos que hay muchos temas que hay muchas aspiraciones de sectores históricamente excluidos pero no pongamos en riesgo el objetivo estratégico que es lograr una constituyente con una mayoría de patriotas y fíjense que digo de patriotas independientemente de la posición política e ideológica que tengan una mayoría de patriotas que ame profundamente esta patria y que la vacune contra el odio racial contra el odio social y contra quienes quieren llevarla a la guerra entre hermanos ese es el objetivo central compatriotas compañeros por el cual el presidente Nicolás Maduro ha convocado asamblea nacional constituyente haciendo uso de los artículos constitucionales que los constituyentes desde el 99 debatimos ampliamente y dejamos plasmado textualmente en el artículo 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela la sola iniciativa apenas a 10 días de haberlo tomado ya ha despertado en nuestro pueblo el entusiasmo por lo nuevo el entusiasmo por un profundo proceso de discusión de rectificación de reimpulso de renovación del proceso constituyente desde nuestras bases ahí están los campesinos hoy marchando ayer tuvieron los comuneros miles de asambleas miles de gente que pregunta y como me lanzo yo a la constituyente hay un verdadero entusiasmo por la democracia por la paz por la independencia de Venezuela y eso era lo que perseguía nuestro compañero presidente Nicolás Maduro al tomar esta iniciativa yo le agradezco el nombre bueno de toda la comisión que está aquí presente quiero saludar al almirante Revinjo Ceballos segundo comandante estratégico operacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana a nuestra madre Noelí Pocaterra al fósforo que enciende la pradera Iris Varela al hermano Cimarron afrodescendiente hoy es nuestro día de los afro venezolanos saludo a todos nuestros paisanos afro venezolanos y especialmente de Barlovia Nora a nuestro hermano mayor Adán Coromoto Chávez Fría al profesor Earle Herrera constituyente del 99 y al fiscal valiente de la dignidad Isaías Rodríguez llegó Isaías estamos seguros porque llegó Isaías bueno vamos entonces a pasar a las intervenciones de los voceros que se han seleccionado ustedes agradecemos la comprensión del número de voceros dado la agenda que tenemos hoy todavía nos quedan muchas otras reuniones tenemos que recibir la marcha el documento que trae la marcha de los campesinos de los pescadores vamos a empezar entonces con los compañeros y compañeras legisladoras tenemos vamos a darle el uso de la palabra José Félix Valera legislador por el Estado Vargas en primer lugar José Félix Valera ¿dónde está? no está sino bueno Wicely Álvarez legisladora del Estado Miranda muy buenas tardes saludos solidarios y revolucionarios en principio pues a la comisión presidencial a los contutillentistas históricos bienvenidos saludos Nikita un abrazo para todas y todos y a los concejales bolivarianos presentes legisladores y diputados de la Asamblea Nacional gracias por hacernos esta invitación gracias por tomarnos en cuenta estamos aquí principalmente agradeciendo esa decisión de nuestro presidente Nicolás Maduro de mostrarnos esa puerta esa ventana que nos va a llevar hacia la paz y hacia la libertad que tanto queremos esa paz que estamos deseando sobre todo las madres de esta patria que vemos como una élite y unos foquismos violentos quieren acabar con ella este importante debate con los representantes de los consejos legislativos cabildos y constituyentes del 99 quienes también están dando sus aportes a este proceso histórico como bien lo ha dicho el presidente de la comisión constituyente Elidas Agua Milano un despertar para el pueblo por lo nuevo por restituir la fuerza a la constitución del 99 y abrir nuevos espacios entre los cuales podemos destacar la pluriculturalidad que forma parte esencial de ese desarrollo de patria nosotros vamos a